Creado en el año 2003, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, IASIP, es el organismo garante del derecho de acceso a la información pública y del derecho de protección de los datos personales. El instituto es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de la constitución política del Estado de Guanajuato. El instituto se ha transformado desde su creación en día a día. El día a día ha ido avanzando en cuanto a la penetración con la socialización de los derechos con los ciudadanos y con las autoridades como tal, para efecto de que los derechos constitucionales sean impartidos y penetrados en la sociedad a fin de que ellos puedan garantizar en pro del IASIP ese tipo de facultades. El IASIP entró en funciones en enero de 2004, tras la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, y tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de esta ley y garantizar a la sociedad guanajuatense su derecho a saber. Bueno, la autonomía implica la solidificación de los elementos propios del instituto, es decir, dejamos de ser un organismo descentralizado para darle mayor eficacia a las resoluciones, mayor compromiso con la sociedad, es un instituto sólido, fuerte, que ampara los derechos de los guanajuatenses. Este organismo busca promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales. Además, vigila el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para Guanajuato y sus municipios, mediante la emisión de políticas y recomendaciones que correspondan, para que se cumpla con las disposiciones de esta ley. Además de las oficinas, los y las guanajuatenses pueden consultar las unidades de acceso a la información a través del sitio web del instituto. En estos días vamos a poner en funcionamiento nuestra nueva página del instituto, actualmente está funcionando una, pero en una semana o dos estaremos trabajando con nuestra nueva página, que esperamos que la ciudadanía la visite, que es www.yacip-medio-gto.org.mx para que ahí puedan consultar todas las unidades de acceso del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!